Hola, soy Rocío Jiménez, investigadora postdoctoral del Grupo de Ecología de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. De niña me apasionaba el mar, así que decidí estudiar Ciencias del Mar y Ambientales en la Universidad de Cádiz. Actualmente dirijo y estoy en varios proyectos de investigación para el estudio y la conservación de las angiospermas marinas, plantas con flor que evolucionaron para vivir debajo del mar. Forman uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, a pesar de que son consideradas oasis de biodiversidad por la gran cantidad de organismos que habitan en ellas. También contribuyen en gran medida a la lucha contra el cambio climático, ya que son capaces de enterrar carbono en sus sedimentos durante miles de años. Como científica marina no solo estoy en el laboratorio, también buceo, llevo barcos y soy piloto oficial de drones y radiofonista. Os animo a explorar y descubrir más las ciencias marinas y también los bosques sumergidos. Os sorprenderá la riqueza ecológica de estos ecosistemas.